Vengo del agua Vengo volando y despeinando Vengo soñando y calculando Mi aterrizaje en tu dilema Vengo del viento recién cortado Y es que yo vengo desde mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Tu soledad rellenarla de encuentros Vengo perdido y algo aturdido Vengo midiendo y susurrando Un gran asalto a tu sonrisa Vengo dispuesto, vengo esperando Y es que yo vengo desde mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo y con sonidos Vengo a contar contigo Vengo del tiempo que nadie calcula Vengo moldeando una luna perdida Si con mi voz puedo cerrar tu herida Que esta garganta sea tuya y no mía Vengo queriendo enamorarte Sin estrategias, sin avisarte Pondré picante al recorrido Sin pronunciarte, vengo a extrañarte Y es que yo vengo desde mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo y con sonidos Vengo a contar contigo Vengo a contar contigo Vengo a contar contigo Vengo a contar contigo 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 Amén